Sexto Festival Nacional de la Piqueria en Barranca Bermeja. Los mejores improvisadores, repentistas y compositores se darán cita en el Parque Ecológico del Barrio El Cincuentenario los días 1, 2 y 3 de junio. Invitan a Andrés Barros, Rey de la Piqueria, Alcaldía Municipal y Oficina de la Gestora Social.